¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Están bien mis amigos Terricolas Felices? Bueno, pues si no están bien, pónganse bien. Cuando yo era apenas un niño, íbamos siempre al pueblo de Fajardo porque mi abuelita vivía en Fajardo. De hecho, mi papá y mi mamá nacieron en Fajardo. Nos llevaban siempre a Gilito y a mí a los kioscos de Luquillo. Allí nos parábamos en un kiosco que era el número 39. Era el 39 de Don Millo. Don Millo ya no está con nosotros, ni el kiosco tampoco, pero Gilito y yo éramos locos con las alcapurrias de Don Millo. Yo he decidido hoy revivir ese momento de comer alcapurria. Yo no como alcapurria nunca, pero esta alcapurria me ha dado mucha curiosidad. No solamente por el tamaño de la alcapurria, sino porque todo el que comenta en la página de Facebook dice que el sabor está brutal y veo que gente de distintas partes de Puerto Rico van allí. Este es un negocio pequeño y entonces me gustó más porque los negocios grandes es fácil que consigan promoción, pero esto es un negocio pequeño que apenas está empezando y a pesar de eso, todos los comentarios que tiene sobre las alcapurrias están brutales. Este negocio no está en los kioscos de Luquillo. Está en otro sitio, pero también está en Luquillo. Así que vamos a ver exactamente dónde está el negocio. En la página de Facebook aparecen como alcapurrias 12 pulgadas. En otras palabras, un pie de alcapurria. Vamos a ir allá a ver cómo saben esas alcapurrias. Yo pienso probar la de Juelle, obviamente hay que probarla de Juelle. Y la de carne siempre era mi preferida cuando era chamaquito. ¡Vamos allá! Gente, ya llegamos y mire para allá. Es una casa. Esto me gusta aún más porque esto es un negocio pequeño de familia, de gente puertorriqueña que está echando para adelante y que son capaces de hacer una alcapurria que a todas luces parece que esté espectacular. Pero... Me pregunto yo, ¿en quién se habrá inspirado esta persona para hacer una alcapurria tan larga? No, no puede ser. No puede ser porque ese de la toalla es más largo todavía. Venga, venga, venga. Mira quién está aquí. Iber Rosa. Iber, yo estoy emocionado de estar aquí. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted está bien? Sí. No, porque si no está bien tiene que ponerse bien. Yo estoy emocionado de estar aquí porque esto es un negocio pequeño. ¿Cómo se llama esta callecita que está aquí? ¿Quién es calle 5? Calle 5. En la calle 5 esto es luquillo, ¿verdad? Y entonces queda detrás de una iglesia. Eso es chévere porque entonces después que alaban al señor vienen aquí a jaltarse la barriga. Entonces estoy emocionado porque a mí me gusta esto. O sea, a mí me gusta venir a negocios pequeños, compartir con la gente. Y estuve viendo su página de Facebook y esa alcapurria está larga. Sí, no sé por qué. Vamos a ver. Señora, acá una pregunta acá. Pero, ¿qué le ha inspirado a usted a hacer una alcapurria tan larga? De una que vi de 30 pulgadas, luego una de 15. Y pues me decí hacer la de 12. Pero, pero no fue ningún novio que estuve en la juventud. No, no, no. Está bien entonces. No fue ningún. Porque yo, bueno, porque yo pregunto. Yo pregunto y dicen. Bueno, es que estoy en monostalia por novio que yo tuve. ¿Y si alcapurria no? Mis dos preferidas. Vamos allá, vamos a ver la que saben. Usted sabe que yo soy un presentado. Y me he metido aquí atrás, donde ella hace las alcapurrias. Tan bueno que es destapar la olla. Mira, 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 mira. Moisés Izquierdo, Campi, Biboni, Piñero, José Soto. Todos esos chefs sufran. Esto es, mire, arroz de verdad, papito. Y te voy a decir una cosa. Yo tengo que probar ese arroz. Hay, hay tostón también. Sí, hay tostón. Esta masa es de yuca y yautía. Ya echaron una de carne y una de huelles. Son dos. A doce pulgadas son dos pies de alcapurria que me voy a mandar. Aquí vine a entrevistar a Julio Quiñones. ¿Por qué Julio Quiñones? Porque Julio Quiñones es el esposo de Carmen Yvette Rosa. Y Julio Quiñones es albañil. ¿Qué pasa? Cuando el trabajo en la albañilería, ¿cómo es? Albañilería. Baja. ¿El hombre qué hace? Ah, me voy a ayudar a la doña que esté alcapurria, vendiendo alcapurria, entregando, montando. Ah, porque también haces las alcapurrias que la gente las pueda perder en la casa. Seguro también, incluso. Entonces tú buscas la yuca, busca la cosa y sigue. Voy al supermercado a ni huya a comprar todo el material. Claro. O sea, huelles, yuca, yotillas, lo que sea. Metiendo manos. ¿Qué tú tienes que decirle a esa gente que dice que en Puerto Rico no hay trabajo? Tú lo mismo tiras bloques, que corta madera, que ayudas a la doña en su negocio. En todo eso, ¿sabes? ¿Qué tú le tienes que decir a esa gente que dice que no hay trabajo? Que mira que... ¿Cómo que no hay trabajo? Seguro que hay trabajo. Lo que se me gusta es buscarse la de trabajar, buscar la manera, tú me entiendes, de encontrarlo. ¿Sabes? No hay excusa para no decir no hay trabajo. Hay trabajo. Hay trabajo y hay trabajo. Estamos echando para adelante, brother. Mira, y entonces te vi limpiando el barbecue. Me dicen que hacen una empanada rellena de huelles también. De huelles, de carne morida y pollo. Pero yo ahora mismo no voy a ponerla porque tú vayas. ¡Porda, borda, borda! Son unas empanadas y son tradicionales de Eloisa porque realmente sabes uno no puede... ¿Tú eres de Eloisa original o eres de acá? Yo soy de acá, de Eloquillo. ¿Me entiendes? Pero que tú me entiendes esto, pues... ¿Qué se sabe que es realista? Esto viene de Eloisa. Claro. Pero oye, aquí todos somos hermanos. O sea, de Eloisa, sea donde sea. Pues entonces ya eso se está, mire, bregando ahí. Cuando eso esté volantito ahorita, te va a ir para los tíos para acá. Vamos a ver. Vamos para adelante. Vamos a dejar un jardín ahí para que cocine. Pero me dice aquí la que manda, la caballota, la que manda aquí. ¿Cómo hacen esas empanadas? Mira acá, eso lleva leche de coco, ¿me dijo? Sí, leche de coco, leche de coco, yuca, un ajito, un ajito. Eso ya no te vamos a decir más nada porque es que si te lo decimos todos. Entonces eso se pone en la hoja de plátano. Y ahí es que eso se rellena, sea de huelle o sea de carne. Estoy de verdad que la boca se me hace agua, no sé a ustedes. Mira, mira qué cosa más maravillosa. Esta que tiene el palito es la de huelle. Mira para allá, mira para allá, mira para allá. O sea, mira la cara mía. Mira la cara. Ay, 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 ay. La de carne, la de carne. Tenemos un arrocito aquí, mira. Un arrocito, que esto es un arroz, mire, del más allá. Ah, estos son unas arepas. Estas sí que nunca las había probado. Son unas arepas de coco que se hacen asadas. Rellenas de guayaba. Y miren, las empanadas de huelle y de carne. Esto es una cosa del más allá. Ah, y por supuesto, era, 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 era. Ah, ¿quién no se toma una piñita colada? Ave María, esto es la madre. Esa piña colada. Esa es la madre. Vamos a ir probando. Vamos a ir probando primero el arrocito. El arrocito. Obviamente los tostores. Miren, mira, 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 mira. Ah, esto no está blandito, ¿eh? Ah, mira. Mmm. Mmm. El arrocito. O sea, el sal morejo de huelle. Este es la madre, gente. Voy a poner aquí un poquito encima el tostón. Mmm. A ver, todo el día. Eso estaba en la madre. El arroz, pisadito, con huelle, los tostones, las arepas, esas, rellenas de guayaba. Eso es del más allá. Vamos a probar las empanadas. Vamos a probar la de carne. ¿Cómo yo nunca había probado una cosa como esta? ¿Cómo es posible que? Mmm. Déjenme explicarles. Es como, se siente como los pasteles. Más o menos. Pero lo que pasa es que la masa es mucho más rica. La masa está frutal. Y, obviamente, mmm. El pastel lleva otras cosas. Pero la carne está deliciosa. Mmm. Vamos con la empanada de huelle. Vamos al mambo. Noriega. Esa empanada de huelle. Está en la madre, papito. Pero es una cosa. Ando con Noriega. Noriega, el músico. El músico. Me mariento, es del más allá. Mmm. En la hojita de plátano. Esto está brutal. Por favor. Música ahora de héroe épico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Qué clase de alcapurria. Quedó claro, quedó claro, que estas alcapurrias no fueron inspiradas por ningún novio que tuvo en la juventud de ella. ¡Ja, ja, ja! ¡Montra, ven acá! ¡Ven acá! ¡Montra, ven acá! Yo te voy a decir algo para que tú estés tranquilo. Para que tú te... ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! Este es el esposo, ¿verdad? De Carmen Iber Rosa que hace las alcapurrias. Papi, te quiero decir que puedes estar tranquilo. Porque al principio del video yo le dije, ven acá. ¿Y qué te inspiró esas alcapurrias? No fue un novio que tuviste en la juventud y ella me dijo que no. Así que puedes estar tranquilo. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Puedes estar... Yo no quiero pensar que la inspiraste tú. ¡Ven, vete pa' allá, vete, vete, vete! ¡Ven, vete, vete, vete! ¡Vamos al mambo! ¡Vete, vete, 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 vete! Porque es que todo el mundo dice que están brutales. La señora está aquí. Mira, la gente viene alcapurrias. Es una cosa que... Y como le dije, también las hace para llevar. En la madre. Vamos ahora con la de carne. Está pesa, ¿viste? Está pesa más que un dumbbell de 10 libras. Y aquí hay carne de verdad. ¡Carmen! ¡Venga acá, Carmen! Vamos a jalar una silla aquí. Porque yo quiero hablar con Carmen. Venga, siéntate aquí, Carmen. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Pégate para acá, si el esposo tuyo ya me dio permiso. Pégate un poquito más, un poquito más. La gente quiere saber cómo te consiguen. ¿Cuál es el teléfono de aquí? Tienes que mirar así, mira, el J-O-S de la cámara. Y hablas alto, así. Habla como cuando tú te empujonas a tu marido. Mujeres, déjame decirle algo. Cuando se molestan con los maridos, lo llaman por el nombre y los dos apellidos. ¡Joaquín Gutiérrez Rivera! ¡Ven acá! Así es, así es. Mirando esa cámara, ¿Qué teléfono tiene para que la gente llegue aquí? El 787-435-1896. ¿435-1896? ¿1896 en Facebook? ¿Cómo consiguen esto en Facebook? Altapurria 12 pulgadas. Altapurria 12 pulgadas. ¿Cuáles son los horarios? Porque la gente que no llega aquí hasta la mañana, mira, Altapurria, o sea, ¿de qué hora a qué hora estamos? Estamos de miércoles a domingo, de 11 a 6 de la tarde. ¿Miercoles a domingo? ¿11? A 6 de la tarde. A 6 de la tarde. Déjame decir una cosa. Estoy bien contento, se lo dije ahorita, se lo dije a su esposo de haber venido aquí a compartir con ustedes. Ustedes son un ejemplo de las personas que después de María se han tenido que levantar con sus negocios metiendo manos, no como esos charlatanes, tráfanas, olegarios que hay por ahí que dicen que no hay trabajo en Puerto Rico. Se puede, señora. ¿Cuántos hijos usted tiene? Cuatro. Cuatro. Oye, cuatro, ¿ah? Y echando para adelante, manteniendo a sus hijos. Señora, la felicito. Sus Alcapurrias están, tiene que decirlo, en la madre. ¿Tiene que decirlo? Tiene que decirlo. Bien, bien, bien. Madre mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!